Durante el primer video que publicamos producido para esta serie, el cual encontrarás en las pestañas aquí arriba o aquí debajo en la descripción, explicamos en términos generales cómo funciona la bolsa y además comentamos algunos de los conceptos más importantes como son los emisores, los títulos valores, los sitios de negociación, los inversionistas y los brokers. A lo largo de este segundo video nos enfocaremos en explicar en qué consisten y cómo funcionan los mercados de acciones, que es uno de los temas más importantes. Por favor, tomar una hoja de papel y un lápiz y comenzamos. En el primer video que vuelva a sugerir revisar, durante el minuto 1.19 hablamos de la emisión de acciones. Para entenderlo mejor debemos ir a los fundamentales de las compañías y en este caso a los informes financieros de los cuales tenemos tres tipos. El primero de ellos es el estado de resultados, que es donde observamos los beneficios del negocio. El segundo es el estado de flujo de efectivo y el tercero es el balance general. En el balance general encontraremos tres aspectos que son los principales. Al lado derecho encontraremos todos los activos y al lado izquierdo del balance general, en la parte de arriba encontraremos los pasivos de corto y de largo plazo. Y allí mismo en la parte de abajo encontraremos el capital social o el patrimonio de la empresa, cuyos titulares al principio son en un 100% los socios fundadores. De esta manera los activos están conformados por todas aquellas inversiones que realizan las compañías para cumplir con su objetivo como negocio y en el proceso generar rendimientos o beneficios. Los pasivos o deudas más el capital, que es el patrimonio, son la fuente de fondos que se utiliza para invertir en los activos, por lo que pasivos y patrimonio son fuente de fondos y los activos se convierten en el uso que se le da a estos fondos. Cuando los negocios comienzan a crecer, tienen que decidir acerca de cuál será su estructura de capital o la combinación de fuentes de fondos que utilizarán para financiar el crecimiento. Ellos tendrán que decidir si utilizar más deuda vía créditos con los bancos, emisión de pagarés o emisión de bonos, o utilizar más dinero propio vía capital de los accionistas. En los mercados desarrollados, una de las principales opciones que tienen las compañías para financiar el crecimiento es la emisión de acciones en mercados financieros. Y la emisión de acciones funciona de la siguiente manera. Y aquí volvemos al balance general con un ejemplo. En el lado de los activos, para este ejemplo, su valor será de 200 dólares. Y en el lado de los pasivos, su valor será de 100 dólares y el valor del patrimonio o del capital social será también de 100 dólares. Por lo tanto, una combinación o una estructura de capital de 50-50. Por equivalencia contable, el valor de los activos tiene que ser igual a la sumatoria de los pasivos más el patrimonio. Es decir, el uso de los fondos en números tiene que ser igual al valor de las fuentes de financiación. El patrimonio o capital social por valor de 100 dólares está compuesto por 100 acciones para nuestro ejemplo. Y cada una de estas acciones tiene un valor de 1 dólar. Cuando los fundadores deciden emitir acciones para financiar el crecimiento, tiene lugar lo que se conoce como una OPI o una oferta pública inicial de acciones. En el caso de nuestro ejemplo, los socios fundadores deciden ceder para realizar la OPI el 50% de sus acciones. Es decir, ceden 50 acciones. Hasta aquí parecería no tener sentido, en apariencia, regalar el 50% de tus acciones. Además de ceder en el proceso parte del control a nuevos accionistas. Pero como veremos más adelante, realizar una oferta pública de acciones suele ser muy lucrativo. Habíamos dicho, por lo tanto, que el valor contable por acción era de 1 dólar. Pero por las perspectivas del negocio, sus productos y el sector en el que opera, se decide que el precio de salida a bolsa por acción será de 10 dólares. Y este será, por lo tanto, su precio de salida a bolsa. Y la salida a bolsa se conoce como emisión primaria. Al principio del ejercicio, cuando los socios tenían el 100% de las acciones, su valor patrimonial era de 100 dólares, que es el resultado de multiplicar un dólar de valor patrimonial por acción por 100 acciones que están en su poder. Pero ahora, a pesar de quedarse solo con el 50% de las acciones, su valor patrimonial es de 500 dólares, que es el resultado de multiplicar las 50 acciones que se quedaron por el valor de 10 dólares por acción, que es el precio de salida a bolsa durante la OPI. Se convierten de este modo en millonarios instantáneos. Y esto, más todo lo que las acciones puedan llegar a crecer en el futuro en los mercados. Por su parte, quien compra las acciones durante la OPI, compra en el mercado primario. Y después las podrá vender en la bolsa en el mercado secundario, que es donde todos nosotros compramos y vendemos. Por lo tanto, el mercado secundario es algo así como un mercado de segunda mano. Pero existen algunos aspectos o conceptos muy importantes que debemos conocer acerca del mercado de acciones. Estos conceptos son el split, el contra-split, la recompra de acciones y las nuevas emisiones de acciones. Esto es importante porque pueden implicar la pérdida de valor o la creación de más valor para los accionistas, pero esto será tema de nuestro próximo video. Recuerden que si quieren profundizar en sus conocimientos sobre trading y sobre inversión, deberían tomar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos a través de los cuales explicamos con todo detalle cuáles son los conceptos y las variables más importantes que todos deberíamos conocer y entender para tomar mejores decisiones de trading o de inversión y también para aprender a identificar las oportunidades. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Si este video les ha aportado valor, por favor dejarnos un gran pulgar arriba, un buen me gusta, para de esta manera obligar al algoritmo de YouTube a mostrar nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible y de esta manera crecer esta comunidad. Del mismo modo, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Recuerden también en seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que sobre trading o inversiones encontraremos en el mundo de habla hispana y es sencillamente la mejor por la gran cantidad de contenido de calidad que allí aportamos y por la gran cantidad de conocimientos que a través de ese medio entregamos. Instagram arroba invertir aprendiendo aquí debajo el link. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.